Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, On Air Christian Music Hits. ¿Cómo esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti? Empecemos con la primera canción. Disfruta. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos, Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos, y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Hoy te adoramos, hoy te adoramos, hoy te adoramos. Hoy te adoramos, hoy te adoramos, hoy te adoramos, hoy te adoramos, a una voz decimos, Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos, y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Hoy nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo, como en el cielo, como en el cielo. Hoy nos rendimos, que tu voluntad haremos en la tierra, como en el cielo. Como en el cielo, te adoramos solo a ti, como en el cielo, nos rendimos ante ti, tu voluntad. Hoy nos rendimos, que tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Mi proprio commido, querido, dewes mansamos. A la tierra, que a la tierra, porque tu existes frá Hurrayes está. Todo, 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 todo. Guatemala. El primero, Estados Unidos. Falando, segundos, mejor, através. Todo, solo tu nivel, tanque, siempre es peligroso, Ronnie sea guerra. Esta tierra, tendria como sólo el un cielo. Var 내�rian, seguro, así eres superador. Para la tierra, que se simila, trove reversa más apel дismitares. ¡Gracias! 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 Increíble, invencible mi Dios, solo tú, sólo tú tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Y yo solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, increíble Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Dile Rey de Gloria Yo me rindo Rey del Cielo, levanto a ti mi voz Que mi adoración sea grande a ti Mi deseo es adorarte Mi anhelo es tocar tu corazón Que mi adoración sea grande a ti No hay nadie como tú 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 Señor Señor Rey de reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco Mientras me acerco A tu trono Tanto trono Tanto trono Glorifica a ti Tanto trono No hay nadie como tú 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 Señor Rey de reyes, Señor de señores Rey de reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco Mientras me acerco A tu trono Mientras me acerco Glorifícate Mientras me acerco Rey de reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Y mientras me acerco a tu trono Glorifícate 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 Señor Glorifícate 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 Todo quedó atrás, es tiempo de adorar Al único Rey rodeado de gloria y majestad Levantamos por vuestra alabanza Al Dios de los cielos, vestido de honor y autoridad Y te adoraremos por siempre y siempre Y te alabaremos por tu fidelidad Te exaltamos poderoso Proclamamos tu grandeza y tu poder Ley de reyes, un importante Es brillo fuerte, nadie como tú Todo quedó atrás, es tiempo de adorar Al único Rey rodeado de gloria y majestad Levantamos hoy nuestra alabanza Al Dios de los cielos, vestido de honor y autoridad Y te adoraremos por siempre y siempre Y te alabaremos por tu fidelidad Te exaltamos poderoso Proclamamos tu grandeza y tu poder Reyes, 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 con impotente Castillo fuerte, nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Que hagas las cosas que hagas las cosas que haces tú No hay nadie, no hay nadie, nadie como tú Te exaltamos poderoso Proclamamos tu grandeza y tu poder Proclamamos tu grandeza y tu poder Rey de reyes, con impotente Castillo fuerte, nadie como tú Nadie como tú Proclamamos tu grandeza y tu poder Estoy asombrada, maravillada Con lo que has hecho en mi vida Fui transformada por tu palabra En tu propósito yo caminaré Que me escogieras y me amaras Antes que el mundo existiera Y me coronaras con tu belleza Todos mis días lo declararé Soy una obra maestra Soy una obra maestra Te amo a tu imagen Con tu luz para poder brillar Autor de mi vida Alegaste mis días Tu verdad Tu verdad No puedes volar Es volar Oho 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 No es el lugar que he visto en mi vida Fui transformada por tu palabra, todos mis días lo declararé Soy una obra maestra, que ama tu imagen, con tu luz para poder brillar Autor de mi vida, alejaste mis días, tu verdad, hace mis alas volar Soy una obra maestra, que ama tu imagen, con tu luz para poder brillar Autor de mi vida, alejaste mis días, tu verdad, hace mis alas volar Fui creada para adorar, fui creada para en ti brillar Fui creada para conquistar, fui creada para en ti volar Fui creada para adorar, fui creada para en ti brillar Fui creada para conquistar, fui creada para en ti volar Soy una obra maestra, que ama tu imagen, con tu luz para poder brillar Autor de mi vida, alejaste mis días, tu verdad, hace mis alas volar Soy una obra maestra, que ama tu imagen, con tu luz para poder brillar Autor de mi vida, alejaste mis alas volar Autor de mi vida, alejaste mis días, tu verdad, hace mis alas volar Autor de mi vida, alejaste mis días, tu verdad, hace mis alas volar A por mi vida, en la alegría Tu verdad es el saldo solar Mis alas solar A por mi vida, en la alegría Levanta tus manos y adorale Creo en ti Creo en todo lo que haces Creo en lo que has hecho en mí Llegaste y me rescataste Creo en ti Aunque el sol se apagara Yo sé que tú eres mi luz Sobre mí está en tu sala Eres quien me da la fuerza Y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara Con todo yo diré Yo creo Creo en tu palabra Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Y yo creo Creo en tu venida Creo que tú me levantarás 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 Yo creo, creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás Yo creo, creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, tú me levantarás Yo creo, yo creo en tu venida, yo creo que tú me levantarás, tú me levantarás Levanta tus manos y dilo conmigo Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor Yo creo, creo en tu palabra, creo que tú me levantarás Tú me levantarás, tú me levantarás, yo creo, yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás Tú me levantarás, tú me levantarás, Señor Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor Yo creo, creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás Yo creo, creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, tú me levantarás Yo creo, creo en tu venida, creo que tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás Señor, tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás Señor Tómame Señor Yo te entrego el corazón, nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor Tú eres real, silagroso reventor, manifiestate aquí, al rendirte adoración Siento su gloria, es su presencia, son sus manos, sanando mi ser Tómame Señor Señor, yo te entrego el corazón, nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor Tú eres real, silagroso reventor, manifiestate aquí, al rendirte adoración Yo siento su gloria, es su presencia, son sus manos, sanando mi ser Siento su gloria, es su presencia, son sus manos, sanando mi ser Siento su gloria, es su presencia, son sus manos, sanando mi ser Siento su gloria, es su presencia, son sus manos, sanando mi ser Siento su gloria, es su presencia, son sus manos, sanando mi ser Siento su gloria, es su presencia, son sus manos, sanando mi ser Siento su gloria, es su presencia, son sus manos, sanando mi ser Siento su presencia, son sus manos, sanando mi ser Siento su presencia, son sus manos, sanando mi ser Siento su presencia, son sus manos, sanando mi ser Siento su presencia, son sus manos, sanando mi ser Visítame Siento su presencia, son sus manos, sanando mi ser Siento su gloria, son sus manos, sanando mi ser Siento su presencia, son sus manos, sanando mi ser Siento su presencia, son sus manos, sanando mi ser Siento su presencia, son sus manos, sanando mi ser Siento su presencia, son sus manos, sanando mi ser Siento su presencia, son sus manos, sanando mi ser Siento su presencia, son sus manos, sanando mi ser Siento su presencia, son sus manos, sanando mi ser Siento su presencia, son sus manos, sanando mi ser Siento su presencia, son sus manos, sanando mi ser Siento su presencia, son sus manos, sanando mi ser Siento su presencia, son sus manos, sanando mi ser De tu amor, de tu amor, de tu amor Jesús es el camino y la verdad, en el hay esperanza y en el hay paz Yo quiero nunca más, Jesús es el Señor Jesús es el camino y la verdad, en el hay esperanza y en el hay paz Yo quiero nunca más, Jesús es el Señor Jesús es el camino y la verdad, en el hay esperanza y en el hay paz Yo quiero nunca más, Jesús es el Señor Jesús es el camino y la verdad, en el hay esperanza y en el hay paz Yo quiero proclamar, Jesús es el Señor ¡Cuánto sale un grito de júbilo! ¡México! ¡¿Quién vive?! ¡Esos es el Señor! Nueva York ¡Arriba! Fui creado para adorar Marcado desde la eternidad En ti está mi identidad Cristo Jesús me haces feliz ¡Valezca! Tu nombre en alto está Tu majestad brillando está Tu amor por mí por siempre será Cristo Jesús me haces feliz Soy feliz en Cristo Me salvó, me perdonó Estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo atrás Su nombre en alto está Tu majestad brillando está Tu majestad brillando está Soy feliz Soy feliz Él vive en mí Puedo danzar Y celebrar Soy feliz Soy feliz Él vive en mí Puedo danzar Y celebrar ¡Arriba! 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 Soy feliz ¡Arriba! 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 Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Al Consolador envió Su Guianza nos mostró Que Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes vendrá Anunciando su amor Sobre los aires dirá Ya que el tiempo llegó Los redimidos Saldrán al llamado Del Rey Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes Sobre las nubes Vendrá Anunciando su amor Sobre los aires dirá Que el tiempo llegó Cuántos dicen Cuántos dicen Y los redimidos Saldrán al llamado Del Rey Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios Nuestro Dios Una vez más Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios Una vez más Él vendrá Nuestro Dios ¿Cuántos pueden gritar hallelujah? ¿Cuántos pueden gritar hallelujah? ¿Cuántos pueden gritar hallelujah? ¿Cuántos pueden gritar hallelujah? El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá El poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que bajo la flauta, monte del Señor Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos verán, los oídos de los sordos oirán El cojo saltará Con el arco avanzará La lengua de los mudos cantará Alguien puede gritar de julio El poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Su voz se oirá, nadie lo detendrá Su voz se oirá, nadie lo detendrá La guerra se oirá, nadie lo detendrá Su voz se oirá, nadie lo detendrá Su resplandor, brilla fuerte Su voz es como espada Y en su nombre hay autoridad Invencible, Él ha resucitado Invencible Cordero y molado Invencible Él es exaltado El Señor nuestro Dios Todopoderoso reina Nueva York levanta su mejor grito de júbilo Su gloria cubre los cielos Dígalo conmigo Y la tierra se llena de la paz Su resplandor brilla fuerte Su voz es como espada Y en su nombre hay autoridad Invencible Avante sus manos Él la ha resucitado Invencible Cordero y molado Invencible Él es exaltado El Señor nuestro Dios Todopoderoso reina Mi Dios Vive Venció la muerte Vivo está Mi Rey De pronto vendrá Invencible Mi Dios Vive Venció la muerte Vivo está Mi Rey De pronto vendrá Invencible Arriba Él ha resucitado Invencible Cordero y molado Cordero y molado Invencible 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 Él es exaltado Él es exaltado El Señor nuestro Dios Todopoderoso Mi Dios vive Venció la muerte Vivo está Mi Rey Pronto vendrá Mi Rey Pronto vendrá Mi Dios Vive Venció la muerte Vivo está Mi Rey Pronto vendrá Mi Rey Aleluya Y Él nos bautizará Y Él nos bautizará Con su Espíritu Santo Y fuego Alguien es libre 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 Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia Se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia Se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien quiere darle la bienvenida Al Rey de Reyes Llegó el tiempo Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia Se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien le adora Saltando Amigos 2 1 2 1 3 1 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 9 9 10